Que uno habla por activa, por pasiva con gente y está sorprendida y anonada, y yo digo, es que al final es lo que ha votado España y lo que ha decidido, ¿no? Al final no estaba muy lejos Tezanos, aunque salió a desmentir su propia encuesta, quizás... Sí, sorprendente que saliera diciendo que Niñez se creía su encuesta, y luego salga diciendo, mire, yo había acertado, también es verdad que acertó en la parte más baja de una horquilla amplísima. La horquilla era tremenda, porque en algunas ocasiones estaba entre 15 y 20, y así hemos acertado todos los que nos sentamos habitualmente aquí en esta mesa que tú bien diriges, don Javier. Pero bueno, la verdad es que llorar sobre mojado no hay lo que hay que ponerse es a trabajar desde el primer momento para poder darle la vuelta a estos resultados, porque al final no tenemos un partido socialista capaz de formar gobierno. Va a tener problemas con la ultraizquierda, que le va a empezar a pedir ministerios, y no ministerios menores, como pueda ser agricultura, administraciones públicas o algo así, sino que va a querer mojar, es decir, va a querer economía, va a querer interior o va a querer defensa, con la finalidad de esas cloacas de las que ellos tantos hablan, convertirse en ellas. Eso por ahí. Y luego, si realmente Ciudadanos, la formación veleta, como se dice desde el IBEX, y ese señor que se erige en representante de los empresarios y que solamente representa a dos millones de empleados de empresas, me refiero al señor Garamendi, que se atreve a hablar en nombre de los empresarios, lo veo también difícil, salvo que Ciudadanos, pues al final...